¡Suscríbete al canal! Este 138 metros fue la construcción más alta de la tierra durante 3.800 años. Es la única que sigue en pie y que todavía podemos contemplar en Egipto. La mandó construir el emperador Keops en la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Y sin duda es impresionante como esta construcción ha podido resistir el paso de tantos años. Desde el año 2570 a.C. en el que se cree que se terminó su construcción hasta la actualidad. Ni más ni menos que 4.989 años. En el puesto número 2 tenemos los Jardines Colgantes de Babilonia. Se sitúan en el siglo VI a.C. en la ya desaparecida ciudad de Babilonia, en la actual zona de Irak. Se cree que no eran literalmente jardines colgantes, sino que se hace referencia a que pudieran ser terrazas con diferentes árboles, planta y mucho más. En el puesto número 3 tenemos el Templo de Artemisa en Éfeso. Su construcción data de los años 575 a.C. o 560 a.C. Es un templo dedicado a la Artemisa Odeana por los romanos. Su desconstrucción vino de la mano de Euróstrato, un hombre que la quemó intencionadamente sobre el 350 a.C. Se dice que el templo era de una belleza única. En el puesto número 4 nos encontramos con la estatua de Zeus en Olimpia. Una escultura que fue modelada en mármol y que poseía además marfil, oro, piedras preciosas y era una auténtica joya que representaba a Zeus y que se encontraba en Olimpia, Grecia. En el puesto número 5 tenemos el Mausoleo de Alicarnaso. Fue un monumento funerario destinado a Mausolo, un gobernante sátrapa del Imperio Persa, que fue erigido en torno al año 350 a.C. en Alicarnaso, la actual localidad de Bodrum, en Turquía. Fue una construcción de una estética hermosa, medía 46 metros de altura y tenía relieves escultóricos impresionantes que fueron creados por varios escultores griegos de esa época. Soportó la invasión de Alejandro Magno, de los bárbaros o de los árabes, pero no resistió la fuerza de la naturaleza que lo derribó con un terremoto en el año 1404. Se han salvado algunas partes del Mausoleo, lo que se puede visitar en el Museo Británico en Londres. En el puesto número 6 traemos el Coloso de Rodas. Es una enorme estatua de los dioses Helios que se encontraba en la localidad de Rodas, Grecia. Fue construido en el año 992 a.C. y lamentablemente devastado por un terremoto en el 226 a.C. En las representaciones más famosas se le sitúa en la entrada del puerto, con un pie en cada lado, pero parece que esta no habría sido su locación debido a que se habría hundido por su peso y también el hecho de que habría que cerrar un importante puerto, cosa que no sería beneficioso para Rodas. Por eso se cree que estaba en otra parte. Para hacernos una idea de su tamaño, sería similar a la Estatua de la Libertad. El Coloso colapsó por el terremoto, pero sus habitantes lo dejaron ahí hasta que en el año 654 d.C. los musulmanes se lo llevaron como un botín de guerra al ser todo de bronce. Y en el puesto número 7 tenemos el Faro de Alejandría, el último de la isla, pero uno de los más famosos también, se levantó en torno al 285 a.C. en una isla llamada Faro en Alejandría, Egipto. Su misión era dar referencia a los navegantes y se dice que la luz de su hoguera o la noche se podía ver hasta 50 km de distancia. Fue resistiendo el paso del tiempo hasta que en los años 1303 y 1323 fue sacudido por dos terremotos que lo dejaron en ruinas. Hay un proyecto actualmente para reconstruirlo formado por varios países de la Unión Europea. ¡Suscríbete al canal!